Piqué de la muñeca, brilla, flotan las piezas Me va cabrón, tengo dinero y unas cuantas viejas No busco mal de amores, tampoco causar pena Si no quisiste vete y ya no habrá quien te detenga Una más del montón, pero no marques al fondo Que si no contesto, otro está supuesto en la misma posición En la misma posición Y cuantas veces te lo dije que yo no iba a ser lo que crees Se te acabó la obra, ¿cómo ves? En bandeja de oro quería todo y yo lo comprobé Lo acepté, tu despedida, que te vaya bien Que te vaya bien Un galleto me prendí, de ti ya me despedí Ya no quiero hablar, borrar mis whatsapps, me toca ser feliz Y si piensas en llamar, ya no voy a contestar Estaré ocupado con tus amigas fumando y algo más Fumando y algo más Y cuantas veces te lo dije que yo no iba a ser lo que crees Se te acabó la obra, ¿cómo ves? Las cadenas seguro tenía todo y ahora más pegués Lo acepté, tu despedida, que te vaya bien Que te vaya bien Compa, yo se... Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal!